¡Suscríbete al canal! Muchos youtubers ya no habrán subido este mapa o luego de esta serie, sí Pero pues yo apenas voy a empezar en youtube y todo eso, así que Bueno, yo quiero, me ha servido a traer una serie de canal Pero, y espero que ustedes estén viendo, así que bueno Vamos a empezar, y como pueden ver, aparecemos aquí en este salóncito que dice ahí Megadropper, que esta serie Para los que no sepan, Megadropper es como una especie de caída libre En el que tú tienes que caer en un, en un o más, así como cuadritos de agua Es como el water drop que les traje hace unos días Pero pues, este es más, más como se diría, más peligroso, ¿no? Bueno, pues entonces, aquí están todas las descripciones y todo Pero como son los ingles, yo me los voy a aceptar Así se yo Bueno, empezamos con el primer nivel, el cual sería el de los troncos En el árbol, pero bueno Esta sería la pisa ser por dos episodios cada En un nivel va a haber dos, dos, en un, que diga En un episodio va a haber dos niveles, así que bueno, me iré dos en dos en dos niveles Así que espero que nos esté bien, y bueno Empezaremos con este, que se ve un poquís peligroso Un poquís mucho es peligroso, pero bueno Vamos, perdón si me quiero caer algunas veces, pero es para concentrarme Así que aquí vamos Oh my god ¡Hala! Que increíble, a la primera Y bueno, pues con lo que, yo se me agarro, pero aquí tengo que agarrar la arenita que sería como una llave Así que bueno, vamos por aquí y... ¿What the fuck? Pero... Ah, por acá. Ok. Ah, pero las escaleras... ¿Dónde estoy? ¿What the fuck? ¿Eh? ¿Eh? ¡Amigo! No, espérate. ¡Eh! O sea que estoy subiendo por una... ¡Muy increíble! ¡Miren! Estoy subiendo por una pared. Esto sin duda es extraterrestre. Ok. 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 ¡Conformado! Los extraterrestres existen porque... ¿Cómo es posible que yo, al decir extraterrestre, muera? O sea, esto es Illuminati. Ok. Eso ya no vale. Eso yo ya lo he completado la primera. Así que bueno. O sea... ¿Cómo he muerto ahí? Y mira, y lo vuelvo a completar la primera. Es que soy un fucking pro. Soy un fucking pro. Ah, ok, no. Ok. Por favor extraterrestres, no me... No me maten ahora. Ok. Si esto tiene unas partículitas de agua. Yo ya me sé este truco. Así que... Es un truco que muy... Que luego les traerán al canal. Así que... No se angustien. Así que subimos... Subimos más rápido que las escaleras, la verdad. Ok. Oh, miren. Si, es el truco que yo pensé. What the fuck? Ahhhh. Wow. Ok. Casi muero. Uff. 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 Ok, vamos. Acaba bien. Oh, genial. No sé por qué eso es lo que está destruido, pero bueno. Ok, aquí... Me imagino que aquí tengo que insertarlo esto. La arena que quedó aquí. Oh, genial. Miren. La primera capa se... Se quitó. Así que ahora vamos con el segundo nivel. Que en este sí... Que voy a verlo porque no lo he visto para nada. Así que... LOL. Ok, chicos. Perdón, se me quedó muy callado en este. Pero... Pues es que... Tengo que pasarlo. Y tengo que concentrarme muy bien para hacerlo. Así que... Momento épico. Música épica, señor director. ¡Hom... Oh... My... God... Oh... My... God... Oh... God... O sea... Está... Está súper, 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 súper genial. Es que soy un crack, o sea, soy un fucking pro crack. Así es. ¿Cuándo han oído eso? Pues no sé. ¿Qué me importa? Pues la verdad. Que me empiezo a trabar y todo. Bueno, pues esto es increíble. Pasé los dos niveles a la primera. Esto es increíble. La verdad, no sé si muchos lo han logrado. Pues ya me imagino que sí. Porque serán los dos primeros niveles. Así que, bueno chicos. Dejen subir, que pues me gustaba más la verdad subir de otra manera, pero bueno. Ok, ya damos y salimos a esto. Ahora va a subir aquí. La ponemos y se abrió los siguientes niveles. Ok. Bueno, pues como dije al principio del video, hasta aquí voy a dejar el video de hoy porque cada capítulo va a tener dos niveles para que se haga un poquito más larga la serie. Así que no sé cuántos, no sé cuántos niveles de la verdad, así que bueno. Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Si dejas tu like, comentas, suscríbete o compartes el video con tus amigos, agradece mucho. Y bueno, pues hasta aquí el capítulo. Así que, adiós. Adiós.